Vamos a dibujar a la Kocho Shinobu Ahora si me avisó Ahora si te avisó Bien entonces En el capítulo anterior Todo desencuadrado Hay dos, tres Rengoku for life Say hi Hi Y el pandita otaku dice hola Hola pandita otaku Vamos a dibujar a la señorita Kocho Kocho-sama Kocho-sama Kocho es bonita Shinobu es bonita Pero es bien pinche weirda Bien creepy No sé Me da cosa Su mirada vacía Hueca Sin alma Y su pasivo agresiva Ah si bien pinche pasivo agresiva Ikari dice ahora si se ve Que se ve de que habla Ikari Siempre se ha visto el Sakamoto Sí, 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 sí Ah, es que dice que se trabó al inicio pero que ya se ve chido Oh ya Soca, soca Vamos cerdos Voy a hacer esta si me gusta la dejo Este, si no me voy a otra Pero se me hace que Kocho está bien para hacerla como tranquilita, ¿no? Así de te voy a matar pero estoy tranqui Estamos chupando tranquilos Dice la Shinobu Le vas a decir Shinobu, Kocho se ve re feo Igualado Shinobu Bueno, está bien, Kocho-sama Kocho-sama Senda dice hola Hola Senda Alejandra dice hola Hola Alejandra Está chida esa rola para dibujar a la Kocho-senpai Ya vieron el episodio 1 de la Season 2 de Kobayashi Ah, que su espada está rota, ¿no? No, no está rota Bueno, está muy flaquita Panunita, a veces Kocho me da miedo A mí todo el tiempo me da miedo Grant, Justin, estás haciendo a Sakura Sakura, carcaptor Alberto, hola, es un personaje de Demon Slayer Así es Está de pecho buena, no había visto que estaba guapa ahí Unico que me había fijado es que siempre le dibuja las pantorrillas bien bonitas La manga acá En el manga siempre le dibuja las pantorrillas bien bonitas a la Kocho Le pone mucho esmero esa parte cuando dibuja a Kocho Me di cuenta Como artista veo cosas que otros no El Midorillas dice que si le enseñas a dibujar Midorillas Todos los mierdoles a las 7 y media damos clases de dibujo Mis rodillas Es nombrecitos que se sacan estos guatos Bueno, no, es Midorillas ¿Dónde dejaste a tu novio el Bakugo? La Uchaku Uraraka se le avienta bien sobres acá Che, Midorillas ni la pela Ay, te abrazo, mi rey No, papi, estate quieto No Ay, Midorillas, fuck up Ajá, Midorillas, fuck up, bitch Así la cachetada en las chichis A mí me desespera Shinobu cuando se pone de pasivo agresiva Así, le vas a hablar o te voy a matar Porque todas unas te voy a matar así es que mejor habla También se me hace bastante interesante El lenguaje de los ojos en el manga o en el anime en todo caso Porque, por ejemplo, Tanjiro tiene los ojos de una forma Nesco tiene los ojos igual que el Gigi Bueno, es que no he leído el manga Entonces, este, pues no sé, a lo mejor sí tiene un significado Mmm, ya Por ejemplo, los ojos de Kocho, ¿por qué están como muertos? ¿Por qué está siempre triste por su hermana? Podría ser Pero al principio también los tenía así, con los flashbacks ¿No te fijaste? Yo no me acuerdo Habría que ver Así es Reni, Edith, dice Oli Oli Un mae sin imaginación, dice Arte Josué dice, qué bonita Uraraka ¿Qué hay un meme o algo así con Uraraka y Kucho? Pues no sé, nomás, ¿por qué no? Es que ya van dos No, hace verdad te dijeron Sakura Ah, sí, cierto No sé, estaba pensando en Uraraka Estaba pensando en Uraraka Pobrecita Tenka, güey Pandita dice, Kocho siempre está enojada, pero finge Sí, sí hace, es mustia Tengo otra rola para Kocho Que sí le queda re bien Déjala todo Power Power Instinct Soundtrack Vamos a poner por Enca Creepy En honor a la Kocho Oye, ¿dónde está? No, es que aquí está Anda hablando bien raro No manches, que ya la quitaron Ah, no, aquí está Bueno, estábamos dibujando a esta muchacha extraña Mira, si cupo su espada, no pensé que cupiera completa ¿Una reglita? Sí, ahorita le pongo reglazo No es que No, si es recta Ahorita le damos regla Tampoco no le queda a la Kocho a esa rola Sí Y luego es experta en venenos y cosas Todavía más Letalidad Eso a lo mejor viene en la guía que te dije que encontré ¿Qué? ¿Lo de los ojos? De Kimetsu Sí, pero está en japonés Tengo que aprender japonés Cuéste lo que cuéste Ahora sí No, 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 no No, no, no No, no, no La más perris La más perris Dice es Shinobu Si, si es Que mamada Es el nombre más chido No, 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 ¿por qué? ¿Qué? Necesitamos un nombre así de chido Recomendando masos Dice Bola Ah, no, ya le puso hola Hola Hola, Borola Perfectísimo Muy simple No manches, no me quedo en un tinta café Este, pues no lo sé Ay, aquí está ¿Qué pedo? Siempre estuvo ahí No importa, ¿por qué vas a dar esta? Ya es que vamos a poner Moon, SNK, dice increíble Gracias Sergio Titán, dice hola Hola, Sergio Titán ¿Dónde te acuerdas cómo se llama la La yokai de Killer Instinct 2? Ay, pues ¿Tsuwaku? No Algo de Algo de Que termine en ako ¿Shisako? Hissako Ah, Hissako Gracias Qué buena memoria tienes, no manches La delgada línea entre tener buena memoria y parecer un psicópata Sí, a veces me das miedo a poco más Más tío Estoy un poco destrabado, es por la energía No, no, no sé No sé ¿No has intentado gárgaras de milagre? ¿Gárgaras? No No me he intentado No me he intentado gárgaras de milagre ¿Qué es eso ayuda? No No sé Supongo ¿Qué es eso? Ay, no sé ¿Sabes qué es una gárgara? Algo Algo así Pues no sé Supongo que ayuda Porque pues si dices que está en tu garganta Lo que tienes Mira A ver cómo me va con la ventrita Ichi no kata Ichi no kata Chemsito dice No sé Letras chinas A ver Vamos a poner letras de sí Dice Eso es genial Dante Ay, güey Oye, también se parece a la eris Por el moñote y los vans Nada le falta tener su crema Esa es ñoña Eris es un amor Benji Frijolito Benji Hola Perdón por llegar tarde Vamos empezando ¿Cuánto llevamos? Unos 15 minutos 8 más o menos Bueno, lo bueno de tener un poco de ansiedad Es que se me avispan los sentidos Por mi instinto de supervivencia Preservación Se me activa el ultra instinto Y veo más clarito todo Cachibachis Jennifer BTS Say hi Hi Jennifer Zenitsu Te está quedando muy bonito Gracias No te puedes casar con ella Muy escénica Mucho talento Y pocos espectadores Y se enoja Vea que sí Horus Qué lindo va el dibujo Gracias Ah bueno Jennifer ya dijo hola Hola Por dos Habla latinoamericano Zenitsu dice que por qué no Porque no No vas a ir a Nesco No es más molesto Todavía No, como tiploso Así como que era una voz muy chillona Jesús Barraza te mandó una rosa Gracias Chuchín Son doce rosas que hablarán Gracias Está muy oscuro No voy I'm busy No voy a estar mi bici No Sí, tienes razón El virgen este Vayan a darle like a mi Denme follow en mi canal de YouTube Por favor Copien el link de este video ¿Qué más? Todas esas cositas Denle de comer al algoritmo Por favor Al algoritmo Para que pueda salir en El front page For your page Y todo eso Si son muy amables Edith De todo Dice que buen dibujo Gracias Edith Salud Jennifer Jennifer Hola ¿Me mandas un saludo? Hola Jennifer Me mandas un saludo Dice, hola, ¿eso es una microfibra? No. Es una J-Maru. Es una plumilla japonesa. Pinta sola, yo nada más le doy tinta y ya me hace todo el dibujo por sí sola. Jennifer dice que le gusta tu dibujo. Gracias, Jennifer. Ese es de un juego muy viejito. Se llamaba Power Instinct. Y ese stage era de un antiguo americano. Me quedé un momento pensando en el término políticamente correcto. Yo soy de un indio. De un antiguo americano llamado... Ay, ¿cómo se llama este, güey? White Buffalo. White Buffalo. Tatanka. Tatanka. Así es, sí. Escucha. Tinta, 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 tinta. Está chido. El juego era un buen avi de Street Fighter, pero estaba padre. A mí sí me gustaba. Min Quesadilla. Es muy satisfactorio ver cómo delineas el dibujo. Ah, qué chido, gracias. A, R, M, G, S, y no, B. Así es. Sergio Titán. Bueno, ¿y qué tal? Pues todo bien. Aquí, relax. Chill out, siendo. Jennifer, ¿te gusta el anime? Porque a mí me gusta. Lo que se ve no se pregunta, Jennifer. ¿Qué? Tatanka, tatanka. Ahí se acabó. Me faltaron unos heiyas, heiyas. Ándale, heiyas, heiyas, heiyas. Pero a ver, ¿cuándo habías escuchado un tatanka en una rola acá, nativoamericana? Esa es de una, este, es de un personaje que era una chica súper poderosa y fuerte, así onda, Anoi. Se llamaba Angela White. Entonces, ¿saben qué era el Joto? Que jugabas con el Joto. Ya. Y yo, es mujer, güey. No, tiene músculos, güey. No, es mujer. Es que eran tiempos diferentes. Era muy difícil. Este, ver así una mujer tan musculosa y fuerte. Kase, vete. Su cola de... Ajá. Sí, D, dice, está quedando fachil. Gracias. Sergio, hace mucho que no entraba a un directo tuyo por la diferencia de la de... ¿Dónde nos ves, Sergio? ¿Desde dónde nos ves? Kase, la tonta. No la vamos a sentirse. ¿Qué? Está realmente el piso. ¿Habrá comida ahí? Pues no, no, no. Está muy potable. Pues quién sabe. Una de random. ¿Qué? 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 Benji está quedando chido. Gracias, Benji. Y Sergio es de España. Oh, saludos a España. Iker Polar, dice, hola. Hola, Iker. Javi Art, yo también dibujo. Good. Está bien. Pues qué, un dúo. Uno de uno. ¿Uno de uno? Uno contra uno. One big one, bitch. Hay acá el sensor de contenido está en todo. Y Iker, dice, Naruto contra Goku. Yo pido ser Goku. ¿Y ganar Naruto? Sí. ¿Ya se fue el Cesar Cara de Papa? No sé, ya no va. Nada más entra a rebuznar, no usted no va a gozar, si se va. Adiós. Yoremi y Cárdenas. No me gusta. Cárdenas. 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 Ah, esto lo voy a hacer con reyes. ¿Ahí tienes reyes? No, aquí tengo, gracias. No, aquí tengo aquí. Cárdenas. Cárdenas. ¿Qué me ocupa? 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 ¿Sí? Sí, es un güey que se llama Rey y se llama Rey y se llama Rey. ¿Qué me ocupa? 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 ¿Quién se va a tragar a Shinobu Wanda? ¿Quién se va a tragar a Shinobu Wanda? No, me acomode Es que la volví a cagar ¿Por qué? Pues porque entinte de este lado y no puedo entintar acá Ay, ay, ay Hasta que se seque aquí Para que ando tres Pues si digo, ni que para venir la policía del dibujo decirte que no voy a decir eso Ya sea Interrumpo mis principios Traiciono mis principios Ah, chinga Saiso Saiso Este es el Power Instinct Universe Ese no lo he jugado, lo quiero jugar Saiso Nao pregunta ¿Lo pintan o lo dejan así? Lo pintamos Espera, ahorita te enseño como va la onda esta Mira 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 Nesko-chan Es que no lo puedo recargar porque todo esta húmedo Sí, sí Húmedo Luego Hice a Zenitsu ¿Qué? No sé No sé qué pasa Luego A Inosuke A mi puerco querido y hermoso Inosuke Luego Al cabezón este Al Tanjiro No me gustó la primer Nesko y la hice otra vez Y luego hicimos al Tapioca Y ahorita estamos haciendo a Chinobu Y así hasta que acabemos a los pilares Y a ver si hago a los demonios también Quiero dibujar a la señorita Tamayo Mira Mira ¿Ya sabes quién es? ¿Qué? Mira Bombis Mira, ¿cómo lo puedes? ¿Qué tiene Miraculous? Qué lindo Dice qué lindo Gracias ¿Pero es Miraculous o Miraculous? No, sí les gusta de pleno Ah Este, Lucie dice que bonitos Gracias Se deja de mover el Mira Lo hace a propósito No, Lucie, Eva Perdón, no conozco esos personajes Pues podrías ver el anime Ahí está en Netflix Son veinti... ¿Cuántos episodios? Seis Algo así Pero se te van como agua ¿Y qué pregunta cuántos son? ¿Cuántos qué? ¿Pilares? Ah, son doce, ¿no? ¿Dibujos? Ah Sí, son dos No, son menos Pero incluyendo a... A Zenitsu Este... Este puñal, ¿no? Sí, ellos no son pilares ¿Aún? Ajá No me vayan a decirles los spoilers que tengo ¿No? Ah Ah no me gusta el anime no te enojes pero no me gusta mucho ok, no me da igual cada quien es libre de gustar lo que de que le guste lo que sea pues si eso no quita que le puedan gustar los monos o personas dibujando si usted no se fije cámara no me aguito y que polar pregunto otra vez cuantos son cuantos que ah personajes del Kimetsu no se son bastantes ese es de Guilty Gear ese pinche juego le traigo unas ganas ahora que cueste 20 pesos lo compro bueno es hora de la regla ahora si pero todavía no me acabo la tinta voy a hacerle detallitos por acá Zenda dice te está quedando estipendo profundo gracias Zenda no dice soy Capricornio yo soy Acuario Master Race Horus dice que también es Acuario Iker es Pisces Benji es Aries y tú y yo soy Ufiuco es cierto soy género eres la patriarca a Luciel también es Aries Mau pregunta que de donde es de Múxico me gustan las patatas dice desearía que las líneas me salieran así y no que pareciera que las hice en medio de un terremoto la práctica hacia el maestro que pedo que pasó ahí era mi baba es eso así de negro este bueno pues como su traje es negro no hay pedo mira aquí aquí no queda la baba que pedo que pasó alguien mira que pasó ay bueno aquí le voy a poner negro aquí también tal vez su traje va negro entonces no hay pedo Nau dice ah entonces conoces a los signwins que signwins alguna serie tal vez no no conozco a los signwins bueno después de este pequeño accidente vamos a intentar la espada de Shinobu es que estoy penando muy carraspiento no sé que tengo ahora ah dice que son tiktokers ah no no de hecho no tengo el gusto que hacen o que presentamelos y que dice anime o anime será una poesía o algo así no sé yare yare luciel pregunta que si has dibujado otros personajes que no sean de kimetsu si demasiados bastantes ahorita le enseñan los cartoncitos si seguimos con guir chiquir y que dice chao chao xiao xiao a que ya se le va a acabar la batería cuídate y que muchas gracias por comentar y todo eso se agradece men antes de que se te muera la batería comparte el link del video por favor copialo aunque sea eso me ayuda mucho y dicen algo que no los conoce a quien a los siguientes no pues ni yo no sé de que me están hablando pero te voy a investigar tan solo uno taco más dice haces arte gracias y aquí también va la regla y aquí también va la regla que ya no me guan vi guan me ove el otro muchacho no ya quería pelear ya estaba preparando mis nodillos ahora si prosigamos naomi dice le está quedando bonita la chino gracias 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 Gracias. 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 A más de 20 años Igual que te acordaste de mi mismo 6 No sé Conocimos a muchas bandas también Hicimos backstage con Rammstein Pero no les hablé ¿Te dio pena? Sí El Team Liderman está enorme Este O sea muchos no sé Es que fueron dos años muy movidos En mi existencia No hay cosa que tienes mente de Dory Ah sí, soy como Dory ¿Cómo se hace mamá? Ah, buscando a Nemo Sí, eso Finding Nemo Francis dice buenas noches ¿Hoy toca cocho? Sí As you can see Nao pregunta si hacemos asado No ¿Pero qué es el asado argentino? ¿Sabes? Pues a ver Especifica Nao Porque aquí a lo mejor en México el asado le decimos de otra forma Y eso es más en el norte, ¿no? Es para los nortinos Esa es parrilla, ¿no? De Dory Sí, Dao va a dibujar el cabello de Meliodas Del Melodías No, a mí dice que según ella el asado es bistec y chorizo pero en parrilla Ay, qué rico O algo así le explicó una amiga argentina Pues aquí se llama parrillada, ¿no? Pues sí, sería una carnita asada Una carnita asada Ay, yo se me ha atado Qué rico Bueno, vamos a Vamos a hacer los detallitos Ah, si no, dice que el asado es calentar carne en una parrilla y con inventarla Pues sí Sí lo hacemos, gauchito Tenía siglos que no escuchaba ese término de gaucho Es que los gauchos son famosos porque comen carne Por comer carne Me acordé de... Ah, pues de los tres, este... Caballeros Los tres caballeros que salía el cuento del muchacho y su burrico El burrito que volaba, ¿te acuerdas? Ajá Era gaucho el muchacho ese, el que salía ahí Sí, sí, me acordé Me acordé por ese término Me acordé por ese término Sí, 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 sí No, sí, sí ¿Tal vez que maldre sirve de sosio? ¿Quién dice? Mantra Si no tienes ellos, entonces sí Pero puedes minar esta arena Entonces de la arena sacas cristal No, vidrio Pero no sacas sodio Tiene sal Los minerales también tienen sal ¿El sodio es un mineral? Sí Pero no comes los minerales Mau dice juninense de Buenos Aires Ah, mira Juninense Hay mucha diferencia Minato dice hola Hola Nat dice hola 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 culeros Necesitamos un loquendo Uy, me quedo chula A pesar de que le tengo aversión Sí, me saca de onda No sé No la tolero Cuando va a acosar al Tanjiro en el techo Así Ay, ya estoy pa' allá Nat pregunta cómo estás Va quedando bien Gracias Estoy bien David Villalba dice dibujar a mi casa A tu casa Acabando la serie de Kimetsu no Yaiba Voy a echarme la de Shingeki no Kyojin Así es que sí En un futuro vamos a dibujar a esta A mi casa A Kerman Ac, ac Nau dice ¿Puedes mostrar cómo sería una parte de México? ¿Qué? O sea, como un mapa Sí, ¿de qué hablas, Min? No te he entendido, lo siento Soy lento, perdón Casi 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 Vente a acostar Casi te mola Como que no quiere pasar, no sé Pero es que está el escándalo Ah ¿Sí? ¿No te dejamos dormir? ¿Te hizo ojitos? No Y está enojada Minato dice dibujarles Nescafe Ya, ya hice a Nescafe Dos veces Exacto Mirá, aquí está Hola Boruto Ahí Ahí está la Nesko-chan Nesko-chan Ah, de veras ¿Conociste el juego de Catherine? No No manches No me suena Está bien chido Es de Atlus O de Taito No, creo que sí es de Atlus Este Está en 70 pesos en Steam Magic de Catherine Cool ¿No sabes de qué es? No ¿Nunca, nunca viste? No, no me suena En serio Ah, bueno Está bien padre Porque es de un güey Que tiene una novia Que tiene una novia que se llama Catherine Y es bien este Control Beach Así mal pedo Y luego En la ciudad donde viven Hay asesinatos Empiezan a correr asesinatos extraños De puro hombre Puro varón Empieza a morir Y lo raro es que tienen cabeza de borrego Cuando los encuentran muertos Y este Está chido Bastante extraño Muy surrealista Entonces ese güey en sueños empieza Conoce a otra morra Que se llama Este Catherine igual Se escribe diferente Pero se escribe Se suena igual Pero es muy diferente a su novia Y le pone los cuernos a la novia con la Catherine Y luego se le junta el mando Pero no es como que él quiera Es que También la otra como que tiene Poderes este Paranormales Y cuando se da cuenta El menso ya está Ya se Se enredó con ella Y se le junta el mandado Y aparte están los asesinatos Y luego ese güey empieza a soñar Con un mundo extraño de cubos Donde tienes que este Resolver unos acertijos Y no te mueres Y te conviertes en cabra En borrego Está muy chido el juego Está bien rarito Y es este pozo Soca Soca, soca Es para adultos De hecho A ver Dicen Pensé que había tapado la espada Por accidente Y me asusté No, dice De una calle de México ¿Cómo son las calles de México? Ah, culeras llenas de hoyos Y con rateros Pues esta calle está bonita No te voy a enseñar mi calle Quieres ver donde vivo, ¿verdad? Francis pregunta que si jugaste Left 4 Dead 2 Sí Ahí lo tengo De hecho tengo ganas de volver a bajarlo Para jugarlo No Y Nau dice Sí No Aguanta Nau Estoy ocupado O sea, ve lo que estoy haciendo I'm busy Pero ¿sabes qué? Checa en mi Instagram Subí una foto apenas De De la lluvia en mi cuadra Entonces ahí puedes ver Como es mi calle Pero no te pierdes de nada Son feas Llenas de gente ruidosa Y niños Y así Feo, feo Para mí las calles son feas No me gusta salir Sería Hikikomori si pudiera ¿Nada más haré tonado Al sol en tu vida Cuando naciste? Feo, tenés Está hablando contigo además Dice Naomi México Lindo Lindo Con M Francis Lujitos de vivir en Latinoamérica Uy, papá Nau Igual me gusta tu dibujo Gracias Nau David Villalba ¿Tienes mangas de Samurai X? No, Bacala Tengo buen gusto Naomi dice Y muchos Brian Y Kevin Y Tiesos Uy, sí Mucho Steven Y Tadeo Y Mateo Y Brian Ahí dijeron Brian Ahí está Shinobu Toda linda Toda bella Ahora Faltan las maripositas ¿Cuál es su color púrpura? Ah, no Sí, es como este Como moradito ¿En dónde vas? Chicale, chicale Sí, aquí están Son sus ojos Ah, es para que preguntas Si lo estás viendo Pues porque el guismo ¿Cómo lo voy a poner? Le dicen algo Que no tiene espacio Para descargar Pero lo puedes checar Así nomás Minato es el dibujar chica Pero ya explicaron Que los viernes Son los días de complacencia Así es Minato No sé si has visto Que estamos ocupados Dibujando a Kocho Chan Kocho Chan Ah, también sabes Qué serie quiero abordar Este, Dr. Stone Mmm, ya Tengo ganas de dibujar A este Al Senku Y a Choromo Cromo Amayniga Cromo La caca de Light Dice Cool ¿Qué onda caca de Light? ¿De qué que dice? Cool Ah Este A mí sí me gusta Rorón y Kenshin Además Oda Sensei Trabajó ahí Ok Está bien Mira tu pregunta Que si has visto Gotogun No Hanayume Ahí me suena ¿De qué es? He visto muchas cosas En mi existencia Se espantarían Si supieran mi edad Benji dice Bueno, guay Tengo que ser otro día Cuídate, Benji Gracias por comentar Y entrar a ver un ratito Al chismecito Minato dice Ah, sí, sí Sí las he visto Están chidas No he visto La temporada 1 completa Pero Me gustan los diseños Ahorita lo que estoy Este Viendo Es Dragon Maid Ya salió El episodio 1 De la temporada 2 Este Sentí un poco feo Porque Ese anime Lo hacía KyoAni ¿Y si te acuerdas Lo que le pasó A KyoAni? Fue Kasella ¿No supiste de un pincho otaku Que encendió Las Oficinas Bueno Una casa de animación Fue KyoAni Y murió el director De Murió mucha gente talentosa Algunos ellos También Este Murió el director De Este anime Del de las dragoncitas Del Dragon Maid Nochi Y este Pues sentí feo Porque Pues Yo no Pero ya no me abrieron ¿No? Sí pero pues La gente que estaba Iniscuida en ese anime Falleció Todo por un pinche loco Y este Y pues Ay no sé Es que sentí gachos Sentí feo Sobre todo por el trasfondo De lo que pasó Es que esta Toru Pues es un dragón Y este Y de fuego Elemental de fuego Y Porque andes a ver Que hay dragones de agua Y de otros elementos ¿No? Y este Hay un Hay un bar de Maidos Nuevo Que abrieron Y ella piensa Que son competencia Y dice que los va a quemar Hasta las cenizas Y se me hizo macabro No sé Sentí feo Minato dice 40 40 que? Ah A lo cual cuando dijiste Que la energía Que tenía Está tratando de eliminar Ah Caliente Caliente Neji chiquito Dice tienes 1200 años ¿Qué onda Neji chiquito? ¿Qué haces? Boruto dice Hola Hola Boruto Naomi dice ¿No pueden los chavos De ahora ponerse Nombres normales? Simón ¿Qué pedo eh? Oye Naomi Como que también Es de mi rodada eh Es de mi generación Ya la he cachado O lo he cachado Lo que seas No importa Si eres hombre o mujer Está bien Pero este Como que le Dice dos tres cosas Que solo diría Alguien de mi generación Te caché Naomi Ya di cuantos años tienes Y digo yo La popó de la Dice ¿De qué tratan Las quintiluzas? De cinco hermanas Así tal cual No sé Si en serio O sea Es como Acá le dices Slice of life Si es slice of life No hace chila Está chila Está divertida Que casi Como Ya te he de comer Ya comió No le vas a dar De comer otra vez Ese gato gordo Pues no Que se quiera acostar Ah ya Pues ahí está Libre de su camita Acá la no Déjala O que ya se le va a hacer pipí Ah si Que se le va a hacer Ay No está bien No está bien Quería salir Por acá, fuera de foco Fuera de cuadro Boruto dice Hace a Rengoku No Mañana, chavos, mañana es el día de complacencia Ah, sí Pero aparte Rengoku es el que sigue en la lista Ah Ok Neji, chiquito, yo estoy dibujando a Kanao Kanae, ¿no? Kanao Dice a Haka Se mete, no, no es cierto ¿Qué? ¿Kano? ¿Qué verga, Neji? Yo que se murió, no vuelvo bien Me pregunta cómo se llama el gato Kase No, mi hijo se murió algo como casi Este, no, pregunta cuántos años tienes tú y cuántos años tengo yo Yo tengo 42 años Yo menos que él Sí, mi esposa es más joven De hecho, la gente va a decir Ay, mira, esa muchacha tan bonita va con ese viejo feo Ha de ser su sugar daddy Ay, ha de tener dinero ¿Para qué ande con una cosa tan bonita y preciosa como esa muchacha? Sí, qué viejo tan feo Eso ha de decir la gente cuando nos ve en la calle Ay, mira, es ir su papá, dicen Ay, no John dice, llegué Bienvenido, John John Brown, que entró otras veces ¿Qué? Que ya entró otras veces No, dice, en serio pensé que tenías No sé si quiso poner 20 o 200 Pues pensaste mal De tal, 220 Pues 20 de seguro, no creo que 200 Naomi, a mí mi jefecita me dice que me voy a morir de hambre Porque he de estudiar artes plásticas Sí, Naomi, estoy de otra cosa Ah, Naomi, dice que pensó que tenías 20 o más O más Pues sí Iker dice, hola, mi teléfono está en 5100H ¿Cómo le son? No manches, qué pedo O sea, de que se le estaba cargando la batería Ya lo tienen 100% O es otro teléfono O es un life hack de esos raros Que les conectas una batería de carro Y te carga el teléfono en dos segundos Le puso una banana Dice el calzam Ah, dice que por la voz de ella es más joven Sí, yo sé, yo sé Ventajas de ser un vampiro No sé, trae antojo de tacos de cacabacala Miami Miami Eso es el gran de mí No sé, trae antojo de tacos de cacabacala 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 Nau te quiere hacer una pregunta A ver venga ¿Es el de Argentina? Sí Ahora haces cabrones ¿Qué va a bloquear? Deja de decir mamadas Es el Levi ¿no? Sí No sé Es que como tiene un chorro de cuentas ¿Quién Levi? De repuesto yo creo que para cuando lo silencien No lo bloquean Como ya le ha pasado aquí No pues por andar de grosero A ver Nau dice ¿Un oso anda en patineta se cayó? ¿Te dio risa? No ¿Qué? Que le dio esteroides Agua no hables de estupefacientes Porque la madre superior a Tik Tok se pone punk ¿Los esteroides no son estupefacientes? Sí, sí son ¿Qué? No Los escotes tampoco son porno No sigo sin reírme No sigo sin reírme Pues el oso tampoco El oso sigue triste igualmente Hay que esperar un momento para que se seque Otra vez no deje espacio para mi gema No sigo sin reírme Lo siento Lo siento Sí, F en el chat Se va a mover un poquito la cámara Un poquito, mucho Está chido el Guilty Gear Reload ¿El soundtrack? Sí, pero estábamos escuchando El soundtrack de Power Instinct ¿Youtube? No te pongas creativo Ah, que lo chingado Rinuyama Aquí le dio Entonces se lo quito con tinta blanca En digital tengo el poder cuántico Del Control Z Y aquí no, aquí me la pelo Por cierto, les traigo descuentos muchachos Empecé a comprar material para arte En una tienda de arte, obvio Vengo que en la carnicería Aunque aquí en Nihon todo se puede Todo puede ser posible Y me ofrecieron descuentos para mis Para mis seguidores No más tienen Mañana, no más que me lleguen los marcadores Que compré Compré uno Sakura De este De Pentouch Entonces están bien chidos Pero No más que me lleguen Voy a hacer el unboxing Y un dibujo especial Y ahí voy a subir las reglas De cómo pueden ganarse Un descuentazo Por parte de la tienda No va a ser nada difícil Nada más tienen que mandar un mensaje En su Instagram y ya Y no, no me pagan Nada más me dijeron Este No sé Hay un arreglo extraño ahí De puros comerciales Nada más que me llegue el paquete este Supongo que va a llegar mañana Si no En una semana Naomi Yo una vez estaba dibujando En tradicional Y que le pico con dos dedos Para borrar Si, ya sé Yo también a veces Quiero aplicar la del zoom Así Y no me sale Ya chinga No, no se hace grande Ah, Zayda dice Lo siento es que estoy haciendo Le mando Me tengo que ir Bye Zayda Suerte con tu manguita Y luego lo enseñas Fans Game Dice Que su mamá ya se durmió Que hay que decir malas palabras Juan Master Que genial se ve Esa es Juan Master Juan Sim Dijo recorchores De esas malas palabras Re caspita Pámpanos No, caspita y repámpanos No, caspita y repámpanos Más Gracias.